Muy bien, señores y señores, pues ya estamos de regreso, continuamos con más información de los espectáculos y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio vía telefónica. Me daría mucho más gusto hacerlo personalmente a mi querida Angelique Boyer, quien en plenas vacaciones se toma un tiempo para tomar esta llamada, para hablar de esta recta final. Te va a faltar un par de meses de esta telenovela que protagoniza llamada Amar a muerte. Angelique, te saludo con muchísimo gusto y gracias por el tiempo, por el espacio, la pausa. Al contrario, Javier, muy buenos días a ti, a toda tu audiencia, muy feliz año, que sea un año de mucha prosperidad y mucha paz para todos. Igualmente para ti, para todos tus seres queridos. Estás iniciando con el pie derecho en la playita, ¿verdad? Así es, en el mejor lugar del mundo, en la Riviera Maya. Sin duda alguna. Comparto contigo el concepto. Oye, después de una intensa temporada de grabaciones de Amar a muerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron estas grabaciones, Angelique? ¿Cuánto tiempo pasaste en los foros, las locaciones? Fueron seis meses, muy intensos, la verdad, con una nueva forma de trabajar, esta nueva televisión que ya tiene un formato de cine en cuestión de tecnología, en cuestión de tener a un fotógrafo, realmente fascinada con esta nueva escuela para mí. Y después de 20 años de trabajar en el mismo concepto fue conocer a un nuevo equipo e integrarme a ello, fascinada con el resultado que estamos viendo en pantalla. Veíamos esta emotiva despedida que subiste en tus redes sociales, que tuvo cualquier cantidad de likes, ahí una fotografía con toda la producción, que pues durante este tiempo prácticamente se vuelven como una familia, ¿no? Es inevitable que esto suceda. Esto siempre ha sido mi forma de trabajar, yo creo que el hecho de convivir todos los días, de trabajar en lo que nos apasiona, y que sobre todo al final nos unimos como equipo para darle al público un trabajo hecho con corazón, con calidad. Estoy muy agradecida con todo el equipo que me recibió increíble y que me enseñó cada día cosas nuevas, y pues también todo el elenco, que fue un elenco maravilloso, de primerísimos actores, la verdad, muy arropada con un elenco genial. Y pues una historia también totalmente atípica a lo que estamos acostumbrados a vivir como en estos personajes ideales, estos personajes fueron mucho más humanos, en especial Lucía, sí es aspiracional, pero también es muy real, es una mujer que se equivoca, que comete errores, y pues vamos viendo cómo se enfrenta a ellos, y a pesar de las cosas que vivió y que sigue viviendo ella, pues tiene buenos sentimientos, y pues vamos a ver hacia dónde la lleva la muerte, ¿no? Que es nuestra protagonista en esta historia, y que cada vez que aparece le pone la piel chinita a todo el público. ¿Qué te deja Lucía Borges y qué se lleva con ella, de ti, Angelique? Una manera distinta de llegar a los sentimientos, de desarrollar a una mujer que va aprendiendo con situaciones muy fuertes, muy dolorosas, el hecho de perder al que es su marido, y al hombre que mejor la ha tratado en su vida, y seguir como, pues, muy manipulada por un hombre como Johnny Corona, Alejandro Nones, y tratando de llevar una familia como la familia Carvajal, que es la más importante de México, y de esa manera, pues, ella enfrentarse a los narcotraficantes, tratar de negociar con ellos para que dejen a los periodistas en paz, que no, no existan más esas amenazas, y que la comunicación siga siendo clara para el público. Así que ella llevando a una empresa de comunicaciones fue lo más divertido de interpretar a este personaje, y yo me sentía, este, muy poderosa. Y mira que de repente, no sé si a ti te parezca lo mismo, pero estas historias que tienen que ver con el narcotráfico, parece que ya dieron lo que tenían que dar, ¿no? Claro. Pues sí, realmente existen leyendas acerca de estos personajes, pues, que los hemos hecho importantes, y que sin embargo, bueno, no son el mensaje más claro que queremos darle al público, sin embargo, pues, no sé, cautiva bastante, yo creo que el morbo de saber cómo son sus vidas, y en esta historia, sí, hay esa parte de narcotraficantes, porque es una realidad en la que vivimos, pero no nada más estamos hablando de eso, y estamos hablando de temas muy reales, como de verdad, cómo el periodismo se ha afectado muchísimo, y pues es algo con lo que vivimos todos los días, y en ese sentido, como que traté de interpretar a una mujer luchona, pero que no basa su vida en aliarse a ellos, sino en ver de qué manera ayudar a la sociedad y no ser parte de él. Oye, se dice, llega su final por ahí de marzo, ¿verdad? La primera semana de marzo, bueno, en el mes de marzo, tengo entendido. Así es, no sé exactamente en qué fecha, pero creo que en marzo ya terminamos. Y se dice que habrá un final inesperado, Angelique. Totalmente, Javier, la verdad es que yo estoy muy sorprendida de lo que hizo el Leonardo Padrón, el escritor, es algo que yo no me esperaba, me costó muchísimo trabajo el final, normalmente, como actriz, siempre trato de buscar algo real, y justificar a mi personaje con sentido común, y el hecho de que llegue Jacobo a decirme que es León, fue para mí bastante complicado, como actriz, darle verdad a ese tipo de temas que no estamos acostumbrados a hablar, como la transmigración de almas. Entonces, fue nuevo, fue muy fuerte, y el final es algo que, te digo, yo no me lo esperaba, y no les puedo platicar, pero creo que se van a sorprender muchísimo. ¿Es cierto que hay la posibilidad de que haya una segunda parte, como si fuera serie, una segunda temporada, por ahí de junio? No, yo creo que no, Javier, mira, las historias, cuando son buenas, yo creo que hay que respetarlas y darle un final, sería como muy difícil seguir con este tema, transmigrar en otro lado, y no sé, sería muy complicado, yo creo que es un final muy digno para Mara Muerte, y en lo personal no me ha llegado la propuesta de una segunda temporada, lo cual me parece que también está muy bien así. Ok, y si llegara, ¿estarías dispuesta a hacerla? ¿Te gustaría seguir con el tema de Lucía Borges? La verdad es que sí, o sea, me encantaría porque quiero seguir trabajando en pantalla, y el hecho de terminar un proyecto este año tendría que dejar pasar un par de meses antes de escoger otro proyecto y dejar descansar un poco al público. Entonces, si llega una segunda temporada, sería como ligarme luego, luego, y eso me encantaría. Y si no, no pasa nada, igualmente hay que darle ese tiempo y espacio a la pantalla. Pero bueno, me pondré a hacer otras cosas, soy workaholic, así que ya estamos planeando hacer una obra de teatro. Invencible, ¿no? Pues hay muchas cosas, sí. Invencible es esta obra de teatro con Arturo Barba, ¿no? Así es, Arturo Barba sería nuestro director, y pues quisimos juntarnos parte del elenco para poder estar cerca del público, y ahora que regrese yo a finales de este mes es entrar a ensayar y a darle con toda esta historia que es original de Argentina y se ha montado en España también. Y pues es una historia de dos parejas muy chistosas que cualquier persona se podría identificar y que vas a poder ver, pues, no sé, situaciones de comedia, pero que dejan mensajes muy concretos. No tiene nada que ver con la telenovela, es solo aprovechar el éxito que ha tenido con el elenco para poder llevar esta historia al teatro, ¿verdad? Así es, es conservar esa buena vibra que trabajamos durante estos meses. Y como te digo, poder estar cerca del público yo creo que es un regalo de la vida recibir el apapacho de toda la República Mexicana, que fue especialmente en la Ciudad de México. ¿Y por qué no? Sería maravilloso hacer alguna gira en Estados Unidos para entretener a todo el público hispano, que también requiere de muchísimo entretenimiento y esta obra sería sin duda algo de entretenimiento sano. Y que deje un mensaje, ese era como nuestro film más importante, el hecho de llegar al teatro y poderlos dejar pensando en parejas o individualmente. ¿Esto para cuándo, Angelique, esta obra de teatro? Queremos estrenar a finales de febrero, principios de marzo y estamos viendo ya qué productor se apunta para empezar con esta gira y los planes. Oye, ¿y el güero ya está aquí en México, Sebastián? Sebas ya está con todo volviéndose a empapar de este personaje del dragón, está feliz. Y pues ahora sí que cada quien en su proyecto, pero pues muy contento, está muy bueno lo que está haciendo él también. Bueno, hay que darse tiempo. Lo bueno es que se dan tiempo, ¿no? Para estar juntos, Angelique, y compartir lo importante, que es lo personal. Yo creo que es un básico en la pareja apoyarse y ahora, bueno, ya llevamos cuatro años de relación y el hecho de que él esté trabajando y yo no, pues es una nueva etapa en nuestra relación. Pero bueno, que él sienta de mi parte todo el apoyo, como yo lo he recibido de la suya. Así que, pues nada, es estar ahí y nos entendemos mucho. Y pues el hecho de que ella haya comenzado con esta producción y él ahora esté con esta producción me hace comprenderlo más. Lo sé, lo sé. Si de por sí es difícil llevar una relación, digámoslo así, normal, una relación dentro del medio del espectáculo y siendo figuras como lo eres tú y es Sebastián, es aún mucho más complejo. Se necesita mucha paciencia, mucha seguridad, mucha calma, ¿no? Mucha experiencia, Angelique. Pues mucha confianza y yo creo que sobre todo si vamos con una bandera de paz y que el apoyo sea lo más importante. No conozco la fórmula para el éxito en ninguno de los sentidos, pero creo que si haces las cosas con amor es el camino correcto y que tu pareja sienta apoyo es también indispensable para la carrera a la que te dedico. Coincido contigo. Oye, estoy ahí checando tu cuenta de Instagram. Bueno, yo sigo al güero, te sigo a ti. Sí, hay una fotografía, Angelique, que me encantaría que me contaras la historia. La titularon como Mago Sebastián, donde parece que estás montado sobre, parece que vas encima de Sebastián y Sebastián está volando en la playa. Cuéntame la historia de esa foto. ¿Sabes cuál es, verdad? Sí, es que Sebastián es Superman. La verdad es que no queríamos decirlo. Tiene poder. Bien bajado el balón. No, la verdad es que tenemos como muchas ideas de hacer este tipo de fotografías, donde las escalas permiten divertirnos bastante. Tenemos un amigo fotógrafo también muy talentoso. Así que con el equipo nos pusimos a hacer este tipo de fotografías. Se requiere de mucha paciencia. Varias tomas, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que fueron como 20, 25 intentos antes de lograrla. Y sí, se requería de muchísima fuerza, sobre todo de parte de él. Pero invito a todo el público a que lo hagan en estas ocasiones que todavía están de vacaciones o en las que sigan, porque vale muchísimo la pena. Es muy divertido y pues es un entretenimiento sano y una manera de compartir fotos divertidas. Una gran fotografía, sin duda alguna, Angelique. Muchas gracias, Javier. Te mando un abrazo enorme. Hacen una pareja extraordinaria, siempre se los he dicho, lo reitero ahora al aire. Dale un abrazo a mi parte, Sebastián, por favor. Y que siga el éxito. Ya hablaremos de la obra de teatro más adelante. Espero vernos por aquí, por el estudio. Con muchísimo gusto. Aquí estaré, siempre por teléfono. Y ojalá pueda ir a visitarte al estudio y estar cerca de tu público también. Me dará mucho gusto saludarte. Angelique, feliz año. Lo mejor para ti. Igualmente. Gracias. Angelique Boyer, señores y señores.